Voy buscando la verdad Acaricio el río y no me tiro Un punto final Y otro para cuando haga frío Sales en los magazines Y yo voy pisando el fuego Y no encuentro la forma de salir Dices ser el rey del ring Y ya nadie aplaude a nadie Y ya nadie tiene nada que aplaudir Hoy ya nada será igual Todo el tiempo va a cambiar Tienes hambre de jugar Y yo ganas de apostar Hoy ya nada será igual Tienes hambre de jugar Y yo ganas de apostar Hoy ya nada será igual Hoy ya nada será igual